Vox ha celebrado este domingo su convención anual bajo el título Europa Viva 24. Un evento que ha reunido a dirigentes del partido, afiliados y simpatizantes con figuras internacionales de la derecha extrema o ultraliberales como Marine Le Pen o Javier Milei. Si han escuchado mensajes contra la inmigración ilegal, dicen y reproches al PP por votar lo mismo en Europa que el PSOE. José Manuel Seira. José Manuel Seira. Santiago Abascal ha cerrado este acto en un discurso en el que ha vuelto a vincular la inmigración ilegal con la delincuencia y con la inseguridad. Críticas de Abascal para el gobierno, pero también para el PP. Les acusa de votar lo mismo que el PSOE en Bruselas y por eso, dice, estafa a sus votantes. El próximo 9 de junio decidimos si Europa sigue en manos de fanáticos globalistas que persiguen la destrucción del campo, la devastación de las clases medias, la desprotección de las fronteras o, por el contrario, las naciones europeas. Nosotros recuperamos el control de nuestras vidas, de nuestra economía y de nuestra libertad. La derechita cobarde y estafadora. Esa es la protesta en la plaza de Colón en Madrid contra el encuentro organizado por Vox y la ultraderecha. La manifestación ha sido impulsada por sindicatos y entidades sociales.